Muy buenas noches amigos y bienvenidos a este su programa Academia Virtual de Ajedrez. Les habla Jesús Osorio y la noche de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes en compañía del gran maestro Arthur Cogan del proyecto HolaLasChess.com quien estará con nosotros conversando acerca de su experiencia internacional y también jugando algunas partidas en vivo para todo Panamá. Queremos aprovechar para felicitar a los ganadores de nuestro Summer Chess Camp Ilan Calvo, Antonio Oviedo y Jake Valley y también a los ganadores de los minigames Daniel Peña, Diego Rodríguez y Matías Achurra. Queremos exhortar a todos los padres de familia que nos ven para que inscriban a sus hijos en nuestro Summer Chess Camp, todavía están a tiempo, las redes sociales aparecen en pantalla Facebook Panamá Chess Academy, Instagram Panamá Chess Academy nuestro correo electrónico panchessacademy.com o nuestro teléfono para el WhatsApp 6893 2726 también aprovechamos para darle las gracias a los amigos de PLOS Radio que sábado o sábado transmite nuestro programa en la emisora 88.9 y darle las gracias a los amigos de PLOS TV que nos permiten llevar el ajedrez hasta sus hogares con esto nos vamos directamente al cambio comercial y estaremos de vuelta en breve con el gran maestro Arthur Cogan no se nos vayan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!